Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira brilló una vez más en la música el pasado 12 de septiembre, luego de regresar a los escenarios y rendirle un tributo a su amplia carrera en la industria. La colombiana fue centro de miradas y reacciones en las plataformas digitales donde aplaudieron su show y su vitalidad en estos espacios artísticos. La barranquillera no dudó en reunir parte de sus éxitos y compactarlos en una presentación de 10 minutos, la cual fue observada y disfrutada por miles de personas. Cada fragmento fue clave para revivir su trayectoria generando nostalgia y emotividad con las facetas que tuvo cuando era muy joven. Shakira fue centro de elogios y comentarios positivos en redes sociales, recibiendo apoyo de fanáticos que la acompañaron durante el último año tras su ruptura con su expareja. La estrella musical se lució con sus coreografías, sus puestas en escena y sus looks, aclamados por los asistentes de estos premios. Sin embargo, recientemente Shakira fue blanco de reacciones en los medios internacionales, los cuales detallaron su performance y opinaron sobre toda esta proyección profesional en los PIMAS 2023. Algunos aseguraron que fue majestuosa su presentación, mientras que otros apuntaron a que veían la misma venganza contra su expareja. Este fue el caso de Alexandro Lecchio, colaborador de televisión, quien utilizó un espacio en un programa de Telecinco para remeter una vez más contra la colombiana y su trabajo. El español, recordado por la relación sentimental que sostuvo con Ana Obregón, lanzó ácidas palabras a la cantante, afirmando que se aprovechaba de la situación con su expareja para ganar protagonismo. Es una estrella internacional que triunfa en los escenarios más prestigiosos y recibe los premios más importantes y no necesita para nada buscar el protagonismo, buscando la venganza de Piqué. No le vamos a quitar el dolor que sintió, porque todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por ese dolor, comentó el crítico. No obstante, allí no quedó el asunto, pues se generó un cruce de opiniones con una de sus compañeras, Viviana Fernández, quien defendió a la latina ante esta clase de apreciaciones que hacía Lecchio. Si yo supiera cantar, hubiera cantado todos los días, porque tenía muchas cosas que contar, señaló la integrante del formato, respaldando la decisión que tomó la barranquillera de cantar sobre lo ocurrido en su vida personal. De igual manera, el crítico continuó con sus comentarios, apuntando que Shakira no estaba sanando realmente y que se estaba concentrando en reflejar más de este dolor afectando indirectamente a sus hijos. Si tú tienes una herida y no dejas de meterle el dedo, te ocurren dos cosas. La primera es que te sigue doliendo y la segunda es que no se cura. Segunda cosa que quiero decir es que ayer por la noche estuve viendo una película con mi hija, tú a Boston y yo a California. Mi hija viendo la película me decía que no quería que sus papis se separaran. Los hijos sufren y esto es recordarle continuamente que soy la buena y él es el malo. A mí me parece que esto es un error, señaló. No obstante, para finalizar, Alessandro Lecchio desató aún más polémica en este espacio. Luego de afirmar que Shakira Shakira se comportaba como una cupletista, cantantes de ritmo y temas populares y subidos de tono y buscaba vender unos cuantos discos con esto. A mí me parece maravillosa ella, toda, es una mujer extraordinariamente atractiva, pero a veces Shakira se comporta como una cupletista de quinta que busca el escándalo para intentar vender cuatro discos. Dijo a lo que fue reprochado por sus compañeros, quienes indicaban que desearían vender esos cuantos discos, como lo hacía la colombiana actualmente. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.